Antes de que acabe este año, el 30 de diciembre, el Auditorio Maestro Padilla acoge el concierto 20 aniversario de la prestigiosa Fundación Barenboim Scythe, bajo la batuta de la maestra ucraniana Oksana Liniz, directora musical del Teatro de Bolonia y una de las pioneras en el mundo de la música clásica. Contará con la participación del violinista Michael Barenboim como solista. Creo que es muy bonito también que todos los alumnos del conservatorio, de la orquesta joven, o sea, todo el entramado que tenemos musical en esta ciudad sean capaces de, bueno, de alguna manera de disfrutar de estos conciertos. Estamos muy orgullosos, satisfechos porque la Fundación sea la que ponga el broche de oro a la programación del área de cultura en 2024, con ese concierto el día 30 de diciembre. No podríamos haber elegido una fecha mejor cuando Almería está preciosa con su alumbrado extraordinario. Tengo el privilegio de haber vivido todo ello. Llevamos 20 años trabajando por promover la paz y el diálogo a través de la música y por desarrollar proyectos formativos en torno a la música, tanto en Andalucía como fuera de nuestra frontera. El repertorio incluye la obertura del Rey Lear de Berlioz y el concierto para violín de Félix Mendelssohn. A continuación, la orquesta de esta fundación va a interpretar la Sinfonía número 1 de Brahms. Las entradas ya están a la venta en la taquilla municipal del Teatro Apolo y online a través de almeriaculturaentradas.es, con precios que van desde los 20 a los 25 euros. Las entradas ya están a la venta en la taquilla municipal del Teatro Apolo y online a través de almería de la música. Las entradas ya están a la venta en la taquilla municipal del Teatro Apolo y online a través de almería de la música. ¡Gracias! ¡Gracias!